Con nosotros el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción y Similares, Saúl Méndez, 19 días de huelga, que según los empresarios se ha dicho que dejan pérdidas diarias de 30 millones de dólares. Bienvenido, Saúl. Si eso fuera así, no entendemos por qué la posición de los empresarios es ofrecerle a los trabajadores 4 centavos por hora y 5 centavos por hora. Yo creo que hay una situación en la que la industria genera 36 mil millones de dólares en los últimos cuatro años, ellos quedaron con 30 mil en el bolsillo y llegan a la mesa con esta posición que es inaceptable para los trabajadores. Y a esto lo debatimos en una asamblea general, hoy casualmente hace ocho días, y los trabajadores dijeron que no van a aceptar eso. Así que la asamblea general, la máxima estructura del gobierno es Suntra, y estamos en disposición de lucha porque no hay de otra. No se puede aceptar 4 y 5 centavos como propuesta a los empresarios de aumento de salario. ¿Aguantan los muchachos con 50 dólares semanales? Por supuesto que no. Este es un paliativo que creamos los trabajadores de la construcción, que se llama fondo de huelga y se distribuye. Es lo que hemos tenido capacidad de hacer. Yo creo que abre el debate para que los trabajadores discutamos cómo fortalecer ese fondo de huelga que los empresarios tienen que pagarle a los trabajadores. En realidad habrían 15 días hoy de huelga efectivos. ¿Qué visos hay de que esto se resuelva? Ayer hubo una reunión con ejecutivos del Ministerio de Trabajo. ¿Qué se estaban planteando ahí? Bueno, ahí fueron, lo que nosotros entendemos son las personas de mayor peso dentro de la capa, en función de que ellos allí también se representan por votos ponderados. Entonces, hubo una representación ahí, hubo una representación del Suntra, pero las posiciones siguen estando distantes en función de cerrar el conflicto, producto de que lo que están ofreciendo obviamente es bajo y eso no permite darle una salida a esta situación. Hoy, ahí cita a las nueve y media de la mañana, nuevamente, para volvernos a sentar y para poder seguir discutiendo el tema. Lo cierto es que hay una disposición de los trabajadores de la construcción de luchar por mejores salarios. Esto no puede ser que se generen, vuelvo y reitero, 36 mil millones de dólares, 5 mil 900 en salario, 30 mil y tanto para los empresarios, y ellos vayan a la mesa con cuatro centavos. La pregunta es, porque se habló mucho de la posibilidad de que esto fuese sometido a un arbitraje. ¿Se puede ir a un arbitraje? El arbitraje es una posibilidad... En el caso de los trabajadores de la construcción, que no es un servicio público. El arbitraje es una posibilidad tutelada en el Código de Trabajo. ¿Se levanta la huelga y se va al arbitraje? Hay mecanismos que permiten que los trabajadores soliciten el arbitraje, que las partes se pongan de acuerdo y pidan el arbitraje. Sin embargo, el mandato que tiene Suntra en estos momentos, y hasta la próxima asamblea, que es el 15 de mayo, es huelga y aumento de salario. Es decir, que es negociación, en otras palabras. Así que nosotros, por ahora, y ya veremos el 15 de mayo cuál es la decisión de la Asamblea General del Suntra, con relación a esa posibilidad de arbitraje. La semana, en el 2014, fueron cinco semanas de huelga. Fueron 12 días. En el 2014 fueron 12 días de huelga. ¿Ya se superó lo que pasó? En estos momentos, sí. En estos momentos se ha superado eso. Y obviamente, estamos en disposición de llegar a un acuerdo, porque los salarios que se están reclamando son salarios correctos en una industria multimillonaria. Hay un informe del Banco Mundial, del 16 de abril, que dice que Panamá crece, que va a seguir creciendo, proyectado 18 y 19. Y dentro de ese crecimiento, la industria de la construcción está creciendo, es sana. No hay un solo economista en este país que se atreva a decir que la industria no es sana y que no esté bien. Los únicos que sostienen la tesis de que la industria está más son los empresarios de la capa, y en consecuencia, eso es insustentable por parte de ellos. Así que hay que llegar a un acuerdo. Nosotros estamos en disposición de eso, pero tiene que haber salarios consonos con lo que se trabaja y con lo que se genera de riqueza. Dos cosas al margen. Uno, la posición del FAT con respecto a esta convocatoria del presidente a una asamblea constituyente. Bueno, lo primero es que no he estado al tanto de esos temas, porque obviamente estoy al frente de la huelga de los trabajadores. Sin embargo, vi un comunicado del FAT que plantea claramente lo que ya hemos dicho. Aquí lo que se requiere es una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo para barrer la podredumbre que existe en el Estado y fundar un nuevo Estado. Una constituyente amordazada que manejen los mismos que han generado el deterioro de la institucionalidad no va para ningún lado. Eso es gatopardismo, cambiar todo para no cambiar nada. Así que, en ese sentido, entiendo claramente el comunicado del FAT que ha planteado que es necesario una constituyente originaria y se reitera en esa posibilidad real de transformación de lo que tenemos hoy día. Entonces, hoy, nueve y media de la mañana, en el mismo lugar, Hotel Crown. Sí, en el Hotel Crown va a ser hoy a las nueve y media de la mañana. Ahí vamos a estar viendo qué resultados tienen las conversaciones que se están llevando adelante allí y fuera de allí en el momento que se crea conveniente en función de poder darle una salida al confío. ¿Se habla de movilizaciones mañana? Hoy y mañana. Se está distribuyendo volantes en distintas partes del país. ¿O hay cierres de calle? El cierre de calle no lo hemos utilizado. No hemos utilizado esa posibilidad. Hemos hecho marcha. Las marchas sí se van a sostener. Sin embargo, pues ya tú sabes cómo es esto. Uno hace una marcha y le habla de un cierre. En fin, es una situación en la que la realidad y la realidad virtual son distintas. Así que va a haber movilizaciones, sí. Distribución de volantes informando cómo está la situación a los trabajadores y a la comunidad. Oye, ¿ya tienen fecha de primaria ustedes? La verdad es que no sé por dónde está la falta todavía. Creo haber visto un calendario en el que se habla posiblemente en octubre, pero no estoy muy seguro. Bueno, vamos a ver entonces. Esperemos que haya suerte.